De mañana Dice Israel que venezolanos que no es presidente No es dictador A Israel le gusta más dictador El que está en la presidencia ahora mismo El que está en el palacio de Miraflores Nicolás Maduro Y el presidente de El Salvador Nayib Bukele Se han dicho de todo estas dos personas Incluso un tweet que le compartí a los muchachos Lo tienen listo ahí Miren lo que Nayib Bukele Escribe a Nicolás Maduro En una discusión que tenía Vía tweet Dice él Más respeto Nicolás Maduro Usted está hablando de un presidente Electo democráticamente A diferencia suya Contrario a usted Le dice él 9 de cada 10 personas aprobaron mi gobierno Y en El Salvador Sin estar sobre mar este petróleo Un rollo de papel higiénico No nos cuesta el salario de un mes Fue una palma de fuego lo que le escribió ahí Nayib Bukele El presidente mejor valorado ahora mismo del planeta Al presidente según los venezolanos dictador Nicolás Maduro Y hay un bochinche entre ellos En el pasado sábado Nayib Bukele fue un poquito más allá Y expulsó de El Salvador a los diplomáticos venezolanos Y dijo fuera de aquí Que no habían diplomáticos No hay Sí había un grupo Y él el sábado lo sacó de allá Pero además de eso Nayib Bukele que bravísimo Este muchacho no tiene miedo Y entonces motivó a los demás países Que desconocen a Nicolás Maduro Pero si eso que tú admiras tanto Nayib Bukele es una debilidad Pudiera ser Un presidente no puede actuar por impulso Sí, pudiera ser Un presidente tiene obligatoriamente que pensar Claro, más diplomáticamente Entonces, ¿qué pasa? En el día de ayer Él fue más profundo todavía E invitó a los países que desconocen el gobierno de Maduro A expulsar a los diplomáticos de Venezuela De sus respectivos países Este pleito está casado Entre estos dos presidentes No, un dictador y un presidente Israel Dice el venezolano que tenemos acá Que un dictador y un presidente Ahí está Cambiando de tema Señores, lo que está sucediendo en México O lo que ha sucedido durante muchísimos años en México Es penoso Luego de la Que esperábamos no ver algo tan Tan tenebroso como esto Una familia Mormona, señores Acribillada a tiro Una masacre en México Y la verdad es que Los gobiernos mexicanos No tienen el control de ese país Y se demostró Se demostró Cuando el presidente López Obrador AMLO Tuvo que soltar al hijo del Chapo Porque lo agarraron En un operativo Y entonces El tiroteo fue tan grande en Sinaloa Que el Estado Tuvo la obligación De soltarlo No le quedó otra alternativa Porque La remetida Sucumbida al chantaje La remetida fue tan fuerte Y el armamento Que tenían Los Sicarios Y el cartel Era tan fuerte Que el gobierno Vamos a decirlo así Cogió miedo Sí, vamos a decirlo así Cogió miedo Y lo soltó Supuestamente Para salvar vidas O para preservar vidas Nosotros lamentamos Que en el mundo A propósito del tema Que planteabas ahorita Amado Sobre la violencia Se sigan cometiendo Actos de esta naturaleza Una familia mormona Que iban En varios vehículos Incluyendo niños Acribillados A tiros Qué acción Tan Tan macabra Cuánto odio Cuánta maldad En el mundo Pero especialmente En ese país En México Y ojalá Que las autoridades Diseñen un plan Para intentar Contrarrestar Por lo menos Esos niveles de violencia A cada rato Que aparecen gente Descuartizada Y no uno Montones de personas Grupos de personas Como este Que fueron un total De nueve Incluyendo Una familia completa Lo que pasa Que México Ha sido presa Del narcotráfico Y esta gente Tienen un poder económico Que lo convierte En un poder político Sí Muy serio Muy grave Y lógicamente Ellos Emplean su poder Y hacen Ahí hay un estado De anomia Así es Un estado sin normas Y eso lógicamente Hay dos México En realidad Es una pena Así que Amlog El que maneja El narcotráfico Y el que maneja El presidente Electo Voy a entrar Voy a entrar En un tema Un tanto Controversial Que sé Que a las mujeres No les va a gustar Pero yo no estoy aquí Para gustarle a nadie Ni a la mujer Ni a la mujer Bueno yo tengo Mi mujer Mi esposa Tú le gustas a ella Sí ya Con eso basta Resulta Que la ley De partidos Y quisiera Que los muchachos Me coloquen En ese artículo Para leerlo Conjuntamente Con todos Nuestros televidentes Y la gente Que nos siga A través de las redes Sociales Para que ustedes Vean El problema Que tenemos Actualmente Sin que nos demos Cuenta Resulta Que la ley De régimen Electoral Establece En su artículo Ciento treinta y cinco O ciento treinta y seis Déjenme ver aquí Que se me Ahora se me Se me extravió Ciento treinta y seis La equidad de género Vamos a ver Lo que dice Esa ley Que es orgánica Las nominaciones Y propuestas De candidaturas A la cámara De diputados A las regidurías Y vocales Se regirán Por el principio De equidad De género Por lo que Deberán ser Integradas De acuerdo A lo establecido En la ley De partidos Por no menos De un cuarenta por ciento Ni más De un sesenta por ciento De hombres Y mujeres De la propuesta Nacional Ah bueno Pero es igual Para todos Si pero hay Un problema Y es que Resulta Que ahora Las mujeres Por ejemplo En el caso De los partidos Donde una cantidad De hombres Ganó Hay que quitarle Los cargos Que ganaron Para dárselo A las mujeres Eso es inconstitucional Porque Pero lo mismo Pasa Donde son más Mujeres Hay que quitárselo A ellas Para ponerse Es inconstitucional ¿Por qué? Porque en la propia Constitución Y vamos a ver Los artículos Muchachos El principio El principio De elección Además de que viola Ese principio Ese derecho A elegir También viola El derecho De igualdad Porque ¿Qué pasa? No pero Ahí no hay igualdad Si hay sesenta por ciento De mujeres Entonces no hay igualdad No porque Hay más mujeres O viceversa Si pero mira Que es lo que pasa Es que tenemos que ver El espíritu Habla la ley De mínimo cuarenta Máximo sesenta Pero mira que es lo que pasa El derecho a la igualdad Establece Que todas las personas Nacen libres E iguales Ante la ley Ahí no hace Una No saca así Hombre o mujer Iguales Y que reciben La misma protección Ahora bien Ese mismo artículo En su numeral cuatro Dice La mujer y el hombre Son iguales Ante la ley Y se prohíbe Cualquier acto Que tenga como objetivo El resultado O resultado Menoscavar Anular El reconocimiento Goce O ejercicio En condiciones de igualdad De los derechos fundamentales Y usted tiene derecho A ser elegible Y si usted fue elegido Usted no le puede quitar Ya por lo que usted fue electo Para entregárselo A un género cualquiera Eso hay que eliminarlo Si las mujeres O los hombres Si las mujeres Por ejemplo No lograron que la mayoría Vote por ellos Y no estoy en contra De las mujeres Si la mujer No logra En contra de las mujeres Estuviera pidiendo Que la fusilen No Si las mujeres No logran que la mayoría Vote por ella Para los cargos Pues ya Pero igual Si los hombres No logran que la mayoría Vote por ella Para el 100% Pues ya Porque ellas han demostrado Que son más honradas Ajá Son más honestas En los cargos públicos Y tienen mejor desempeño Sí Eso es cierto Pero ve a San Pedro ¿Eh? Ve a San Pedro ¿Quién es la que está sometida? Una fiscal Es una mujer Pero veamos ¿Quién es la que está sometida? Una fiscal O sea No podemos Cogerlo por un ladito Y cuántos hombres No hay presos Claro que sí Claro que sí A lo que yo me refiero Es al derecho No puede comparar Dos fiscales Con el resto De la población Ese artículo Es inconstitucional Porque la gente Tiene derecho a elegir Si usted quiere elegir Que sean todas mujeres Porque sean todas mujeres Pero igual también Igual también Tienen que Si son todos hombres Porque sean todos hombres Porque ese es el derecho De elección No hombre tú no quieres Misógino Tú no quieres un misógino Ese es el derecho de elección La mujer no puede exigir cuota Eso que tú estás planteando Es misoginia La mujer ni el hombre Pueden exigir cuota Tienen que ganársela No señor Tienen que ganársela Y si usted no logra convencer A la mujer Oye La mujer ha sido pisoteada En este sistema En este régimen ¿Ya eso cambió? La mayoría que están En las universidades Ahora Son mujeres Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres? Eso cambió ¿Pero qué está pasando Con los hombres? ¿Qué está pasando? Entonces ante esa situación Que se sienten un tanto desplazados Viene la violencia de género Bueno por eso En algunos depresivos Y sin mucha protección De las autoridades Que se sienten débiles Que no Que no soportan Que una mujer lo deje Y que no soportan Que una mujer Lo supere Eso son esos Depresivos Mira yo lamento La mujer y el hombre No deben exigir cuotas Tienen que ganárselas Si la gente quiere mujeres La mujer pisoteada Que solamente pudo votar A partir de 1940 En este país Ya eso es Ya eso es pasado Bueno está bien pasó Pero mira todo el tiempo Que se esperó Oye esto el PRM Que tiene un lío ahora Muchísimos hombres Van a tener que entregar Sus cargos Para darse a las mujeres Eso no es Yo quisiera ver Lo que la gente dice Sobre ti Y ese tema En el whatsapp Vamos a ver Acérguelo para acá Porque yo no leo Vamos a ver Vamos a ver Que dice el whatsapp La constitución es clara A ver si acusan De algo A este misógino Dios mio Dice ahí Esther Vargas Las multas No son altas Ni bajas Solo debemos cumplir La ley La vida Una parte del cuerpo Vale más que todo El dinero del mundo Ciertamente Esther Vargas Escriba todos los días Por favor El 13 Vamos a dejar eso Ahí para Sócrates Mañana para que lo lea No lo borramos El 1378 Y es lamentable Lo ocurrido ayer En nuestro ayuntamiento El alcalde Y expresidente De nuestra sala Capitulada Discutan de esa manera O esa forma Ahora bien Miguelín Se cree dueño Del ayuntamiento Tiene ahí dos décadas Y no se retira Como decía Hipólito No es malo El puesto O la silla Ahí lela Inés Agustina Tavares Desde San Francisco Vamos a ver Dice Eso da vergüenza Que todas las instituciones Están corrompidas Y solo porque un grupo Quiere hacer lo que le da la gana Pudiera dar vergüenza De que profesionales Entonces ¿Qué le dejan Al que no ha estudiado? Pienso que la sociedad Está todos los días Más en decadencia Porque si los que gobiernan No están bien No pueden dar ejemplo Dein Pimentel Escribe Creo Buenos días Bendiciones para todos Se les quiere De este Pimentel Quítenle la rueda delantera A todo el que calibre Como abogada Es abogada Debo decir Que me da vergüenza Ese comportamiento Del colegio de abogados No sé qué pasa Con mis colegas Creo que debemos Guardar La cordura La cordura Y Yankee De SFM Dice ¿Cómo puede ser Que el alcalde Y un regidor Estén dando este ejemplo Al pueblo? Yo Y fiero ahí De algunos televidentes Yo creo Que los políticos Son el reflejo De la sociedad Eh Bueno Nos vemos señores Terminamos acá El reflejo de la sociedad Porque la gente Quiere venir hipócrita Decir que son los políticos Los malos Pero los políticos Entonces tú no quieres Que las mujeres gobiernen No, no, no Que no quiero Sino que se lo ganen Igual que los otros El puesto de la mujer Oye Él está acusando A todo el pueblo De ser plebe Él está acusando A todo el pueblo De ser plebe 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 De ser plebe